El Reino Unido debe aumentar la productividad y equilibrar sus finanzas públicas para contrarrestar los efectos negativos del Brexit. Lo dice el Fondo Monetario Internacional en su informe anual sobre la economía publicado este miércoles. El FMI aboga por que Londres y Bruselas logren lo antes posible un acuerdo sobre el periodo de transición para reducir la incertidumbre en empresas y trabajadores y darles más tiempo a adaptarse a las nuevas reglas. El organismo internacional da unas pautas para que el Reino Unido pueda mejorar su productividad y reducir las desigualdades, construir más viviendas, mejorar la calidad de las infraestructuras, reformar el sistema educativo e invertir en investigación.